Nuevo día, voy un poquito atrasado, harto que hacer el día de hoy. Llegamos, me demoré menos de lo que pensaba. Tenía que llegar a las 10.35 así que llegamos bien diría yo, un minuto tarde. Hoy inicia el primer evento del Ultra Bonus donde se libera el nuevo Pokémon Tandemouse. El cual sale en misiones de campo, en misiones de equipo, es decir si hace equipo o juega en equipo te da misiones con este. Y también hay una misión gratuita que te lo da. Hay una de pago también pero realmente creo que no vale la pena si salen todas las misiones de campo. Así que me junté aquí con Namipole para jugar en equipo y ver cuántos podemos conseguir porque este Pokémon tiene una mecánica oculta. Normalmente son dos, cuando evolucionan son cuatro, pero uno cada 100 evoluciona en una forma especial en la cual solo son tres. Es decir, solo tienen un hijo en lugar de dos. ¿Hace alguna diferencia? No. Tienen los mismos ataques, la misma estadística, lo mismo todo. Pero son tres, es rarito. Y ustedes saben que me gusta coleccionar esa clase de estupideces. Así que vamos a atrapar todos los ratones que podamos, evolucionarlos y ver si al final del día tenemos la suerte de conseguir uno de los Tandemouse con familia de tres y no de cuatro. Así que vamos a partir girando porque paradas a ver si podemos conseguir algunas misiones y ver qué tanto nos demoramos en sacar al ratoncito de las misioncitas. A ver cómo nos va. Pausa, agarramos una misión de intercambio y la misión de intercambio obligatoriamente te da Tandemouse, así que ya lo vamos a obtener. Bastante rápido fue esto, ¿eh? Y aquí está, mira, pumba, obligado, Tandemouse. Ahí está, qué bonito, son dos. Y si se fijan, uno tiene polerita y el otro tiene pantalones. Tiene chorcitos y cuando atacan se ponen como, se ruborizan, ¿no? Como que se ponen rojitos. Son un Pokémon bastante interesante, un concepto bastante entretenido, que es una familia de dos y que después evoluciona una familia de cuatro. Registrado, Tandemouse, el ratoncito. Qué guapos son, ¿eh? No creo que sean muy buenos ni nada, pero son bien guapos, bien guapetongos, bastante malitos. Vamos a sacar todos los que podemos sacar el día de hoy y luego vamos a evolucionar a ver si tenemos suerte. Necesitamos conseguir caramelos también, ¿eh? Con todo hacia las misiones. ¿Aca está un Shiny ahora? Primer Shiny del día, Kacha. Ni empezamos, viejo. Tengo cinco ya, viejo. No, obvio. Mira, tres misiones. Tendré el ratón, yo. Koffing, la primera misión. La segunda, Slowpoke. Y la tercera, otro... Ok, seguimos, seguimos. Gente, a ver, llevo una hora. Una hora. No estoy cogiendo. Una sola hora de juego y tengo un montón de Tandemus. La verdad que las misiones están brutales. Salen todo el rato. Todas las misiones te pueden dar Tandemus. Algunas que lo tienen asegurado y otras que pueden dar otros Pokémon. Así que vamos bien con la casa de Tandemus. De hecho, el primero que saqué era 98%. Si esta evolución en la forma de tres sería una locura. Además de eso, vamos avanzando ya en la misión esta que vamos a cobrar en un ratito. Que da Tandemus. Tengo que caminar un kilómetro más. Pero además, quiero recalcar que como estamos en un Ultra Bonus, que debo decir que como Ultra Bonus, bueno, no sé si es de los peorcitos, pero igual se puede aprovechar. Tenemos por cuatro de experiencia, lo que está siendo una realmente locura. Mira, si hacemos una excelente aquí, nos va a dar un montón de experiencia, lo que está una locura. Ahí está, 4680 por excelente, lo que es una brutalidad. Yo ya soy nivel 50, pero prepararme para un posible 60 en unos cuantos años, no estaría mal. Pausa, pero no por Tandemus, sino por una misión. Mira, Shiny Slowpoke, que están saliendo de misión. Oye, las misiones también re fáciles, las voy a dejar por acá. O sea, es atrapar, intercambiar, enviar regalos. Todo se hace rapidísimo. Entonces, el evento está bastante entretenido. Si queréis ir a sacar Shinies o farmear estos Pokémon que salen de misión, bastante, bastante guapo. Y el Tandemus también sale una banda. No es que sea difícil de que salga de misión, sale bastante. Y aquí también completé la misión, la primera parte de la misión de pelea juntos. Así que vamos a ver qué nos da. Yo pensaba que dan Tandemus, pero al parecer no solo dan Tandemus. Dan un poquito de todo lo que sea en el evento, Marowak, Sneasel y demás. Pero dan, tengo entendido que al menos un Tandemus dan. Y no tengo ni Pokébolas después del golf ese. No he tenido tiempo de recuperarme y tengo mucho que farmear. Mira, un Raichu. Y acá, un Yamask de... Normal, ¿no? El Yamask de Unova. Y en la parte de acá, que es la última parte de la misión, deberían darme un Tandemus. Ahí está, 3.54. El mejor que tenemos, 98. Y dudo que saquemos unos 100. O sea, ya sacar el 98 así de fácil, difícil repetirlo. Ahí sí, ahí sí le tiré baña piña plateada. Hay que hacerlo. Un montón de caramelos. Otros 14 caramelos, porque hay que evolucionar un montón. Y aquí tenemos la segunda parte, que es exactamente lo mismo. Atrapa 30, 5 misiones de campo, camina 3 kilómetros y gana 20.000 de experiencia. Así que, mientras seguimos atrapando, pues vamos a hacerla fácilmente. Otra misión cobrada aquí. Coffee. Sí, seguimos, que está realmente súper bueno el evento. Caminas y lo haces todo rapidito. Llevamos aproximadamente, yo diría, dos horas exactas, de hecho. Y tan de mouse, la cantidad que hemos sacado, locura, de hecho. Salen un montón de misión. Si te pones a hacer misiones, salen un montón. Tenemos ya 293 caramelos tirándoles piña, obviamente, cuando me di cuenta. Ninguno otro mejor que en la 28. Es difícil que salga uno mejor. Bueno, tengo otro 98, de hecho, pero con 14 de ataque. Así que tenemos hartos para evolucionar el día de hoy. Hartos, hartos, hartos. Alguno de estos tiene que ser, o no. Verdad, porque las probabilidades son bastante bajas. Justo después de ese mismo resumen, tenemos acá, mira, la segunda parte de la misión. Ya caminamos tres kilómetros más y esta vez nos dan los mismos Pokémon, pero su otra versión. En delante nos dieron el Sneasel, ahora el Sneasel de Kisui. El segundo es un, claro, un Marowak de Alola. Antes nos dieron un Marowak normalito. El tercero debería ser Raichu de Alola. Ahí está. El cuarto es un Yamask ahora de Galar. ¿Viste? El otro era Yamask normal, ahora Yamask de Galar. Y el último, y terminando la misión, otro Tandemouse que es de 361. Bastante malito, pero piña plateada y caramelos. Ahora hemos estado todo el día aquí y ahora vamos a tener una pequeña pausa para comer. Hay que reponer energías. Acá, goto. Y mientras esperamos lo que quiero comer, vamos a hacer unos dos intercambios especiales aprovechando los intercambios especiales de la temporada. Voy a entregar oricorios. El primero, oricorio Shiny de Hawái por Mantek, que es el último Shiny que me faltaba de Sino, sin contar Rotom, que está imposible. Y ahí está. No llegó Shiny, o sea, no llegó Shiny, no llegó Laki, pero Shiny registrado para la Pokédex. Vamos avanzando. Y el otro intercambio es oricorio Shiny de España por el Spurrojito, o sea, el Spur Shiny hembra, ya que tengo solo los machos y evolucionan a dos formas diferentes. Y quiero tener las dos. Saqué dos Shinies y dos machos, así que F. Y ahí está. Y no Laki. Pero bueno, lo guardamos. Dos Shinies nuevos. ¿Te salieron los dos malos? A ver. Y dale, horrible. Y horrible. Bueno, pero... Falta una hora. Para registrarlo, para registrarlo. Ahora esperamos la comida y por mientras creo que vamos a intercambiar unos cuantos stand de mouse a ver si sacamos uno Laki. Bueno, gente, llegó la comida. Este, lo que ven acá, es un taco sushi de ceviche y se ve locura, eh. Yo no sé ni cómo voy a comer esto. Es enorme. A ver, a ver. Y esto es como duro. No sé de qué estará hecha la masa. ¿Es nori? Es alga. Alga nori tempura lo que agarra el taco. Qué locura, eh. A ver. Corten, apaguen y vamos para la casa. Qué maravilla, eh. No sacamos nada de cambio Laki. Lo que estuvimos, pero la comida estuvo espectacular, eh. Realmente muy bueno el sushi taco. Sé que con una propagación del sushi, los japoneses, si vieran esto, estarían así como loco enrabiados máximos. Pero yo te digo que estuvo increíble. Ahora tengo un poquito más de tiempo y vamos a ir en búsqueda de todos los tándemos que podamos en una horita. Y luego nos vamos a poner a evolucionar a ver si podemos sacar alguno de tres. Ahora sí, vinimos a una placita. Vamos a evolucionar mi primer stand de mouse. Vámonos, pumba. Y es de cuatro. Está claro. Ese es el más común, es de cuatro. El de 98 me salió familia de cuatro registrados stand de mouse. Qué guapes son. Eso porque es muy interesante, un concepto muy curioso, muy chistoso. 98 no está nada mal. ¿Cuánto llega esto? Dos mil doscientos treinta y ocho. Y lo vamos a tirar en RA también aprovechando esto, eh. Mira qué guapo. El con pantalones sale a defensa de la familia. Encima va a decir, no, yo te protejo familia. Y se pone adelante. Está guapo el concepto, me gusta. Y aquí lo tiré en RA. Y podemos ver, como dije, que acá hay uno chiquitito que quiere puro pelear. Y acá hay uno que está tímido ahí, escondido. Sale a la defensa de la familia, mira. Guapa, te pego una patada ninja. Que cada hijo tenga su personalidad, que hay uno como jefe. Me gusta, no sé. Mire, por detrás podemos observar también, mira, ese está como acostado, espiando, con miedo. Ese quiere puro saltar. Y tiene una formación ahí. Qué guapo, eh. Y las colitas. Mira, si se fijan, la colita de los grandes está enrollada y la colita de los chiquitos está suelta. Muchos detalles en este Pokémon. Ok, casi 7 horas de jugar y llegamos al auto para ir a casa. Sin embargo, no hemos terminado porque ahora viene lo más importante. Alcanzamos a juntar el día de hoy 914 caramelos Tandemouse. Atrapamos 112 Tandemouse el día de hoy, pero en verdad no fueron 112 porque intercambiamos una banda también. Entonces realmente yo creo que habrán sido unos 60 o algo así. No he borrado ninguno. 66, más los que cambiamos y demás con mi amigo Namipole que nos despedimos hace un ratito. Y lo que voy a hacer es gastarme todos los caramelos evolucionando los mejores que tengo hacia los peores y ver si nos sale uno con evolución de 3. Y si no vamos a tener que seguir buscándolo más adelante, ¿vale? Pero lo habremos intentado. 914 caramelos el primer día, una locura. Así que ahora vámonos a evolucionar todos los que podamos hasta que se caen los caramelos o hasta que salga su forma de 3. Oye, llevamos un montón. Todos nos han salido de 4. Y quiero decir que aunque usted ya lo tenga evolucionado, nunca va a salir la sombrita ahí abajo. Siempre va a salir que evoluciona el de 4 y de repente va a salir el de 3. Entonces no hay forma de saber cuál es el tan de mouse que evoluciona el de 3. Simplemente hay que evolucionar infinito hasta sacar el de 3 que es 1 en 100 en Pokémon GO según las probabilidades que he estado viendo en Internet, Twitter y demás reportes. Más o menos debe ser más o menos 1 en 100. Yo no he tenido suerte. Ya me quedan 300 caramelos. Vamos a ver qué pasa. Si no, va a tener que ser más adelante. El último de esta tanda de evoluciones, porque tendré que seguir un rato más, no hoy día, sí. Por favor, te imaginas el de 3 y quedo liberado para siempre, por favor. Ojito, no. Mouse Hold 20. Es decir, evolucioné 20 Mouse Holds. 20 Mouse Holds. Y no sacamos ni uno de 3. Todos son familia de 4. Lo que me hace un poquito de tener miedo, de que está imposible de sacar. Pero si fuera fácil, no valdría la pena. Yo creo que mañana voy a seguir intentándolo un rato más. Tampoco puedo seguir hasta el infinito, pero un rato más lo vamos a hacer. Estoy un poco loco, siempre lo he estado. Mi gente, día 2 y el día de hoy es simple. Hoy vamos a cazar ratones, pero tampoco tantos como ayer. Mi idea es evolucionar 10 Tandemouse más a ver si podemos sacar el Forma 3, no, el Familia 3. Así que voy a ir a farmear un par de horas para poder sacar 500 caramelos para poder evolucionar 10 y probar la última suerte de este video porque tampoco voy a probar hasta el infinito porque a lo mejor no me sale nunca. Así que deseenme suerte en el farmeo de los ratoncitos y que por favor uno, al menos uno, sea familia de tres. No es un rato, pero Armando salvaje de 2000 DSP. Interesante, lo llevamos. Un poquito, un Snorlax. Siempre lo llevamos, aunque creo que haberle tirado a Pokebola fue un error, eh. Dos. Mira, no me equivoqué. De hecho, un acierto de regastar a la Pokebola. Una horita y ya vamos a la mitad en cuanto a caramelos, eh. 250. Vamos bien, yo creo que podemos llegar a los 500. Gente, justo después de eso, de la recolección de caramelos, hago una misión más. Tandemouse 382. ¿Saben qué quiere decir eso? Tandemouse 100% ID. No tengo que tirarle ultra bola, en verdad, se atrababan con Pokebola, pero... Tandemouse 100. Bien, loco, si me queda algo de suerte después del GoFest, que este se transforme en el de tres. Evolución en la familia de tres. Sería la locura máxima. Tandemouse 100% de misión después de como ciento y tantas misiones que ya he hecho. Pero locura, qué locura, qué locura, eh. Ahora sí, vamos por el resto de los caramelos que nos faltan. Varias horas después, tenemos los caramelos. He atrapado un montón y eso quiere decir que puedo evolucionar 10 más. Y lo vamos a hacer, los últimos intentos por tener la forma de tres. Partiendo por el 100 que sacamos, ¿vale? Este es el 100, igual lo tengo que evolucionar. Por favor, dame la forma de tres. Cuatro. Al menos lo tengo 100. Luego voy a seguir con el XXL. Dame uno gigante de tres, por favor. Eh, cuatro. Termino siendo de cuatro también. En fin, ahora ya no tengo más gigante ni nada, así que voy a evolucionar así nomás. Cuatro. 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 Ojo. Cuatro. Cuatro nuevamente. Otra vez cuatro. Solo queda esta y otra evolución, así que por favor dame de tres. Cuatro. Este es el último de este video. Por favor, me he esforzado muchísimo. ¿Me puedes dar el cuatro? O sea, el tres, forma de tres. No. No quiere. El juego no quiso. No quiso, no quiere. Lo intenté, lo di todo. Hice todo lo que podía, pero a ver si uno quiso dármelo. Ok. A veces pasa. 30 mouse holds y todos de cuatro. No siempre se puede lograr todo, chicos. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Voy a tener que seguirme búsqueda de los Tandemouse y del Mouse Hold Forma 3. Por mi cuenta, quizá en algún otro video lo meteré, pero lo intenté. Lo di todo y a veces no se puede. Déjenme en los comentarios si ustedes tuvieron más suerte que yo y sacaron el Tandemouse de familia de tres. Y si tuvieron tanta mala suerte como yo, también déjenme en los comentarios. Ahora sí, si les gustó este video, denle like y suscríbanse que me ha ayudado mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO. Chau, gente. Los quiero.